Se cerraron los dos automáticamente, se cerraron los dos automáticamente. Bueno amigos, yo soy Fer Zavala y yo les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy venimos con una noticia y también vamos a poner en práctica esta noticia y darle solución. Y es que Whatsapp, como ustedes vieron hace un momento, se está crashando nuevamente, se está cerrando, se está alocando, no sé cómo lo dices tú. Pero hay un nuevo código de la muerte para Whatsapp, el cual cierra tu chat. Y no solamente tu chat, sino como vamos a ver en el desarrollo del video, cierra completamente tu Whatsapp. Es un código que los voy a dejar luego en el desarrollo del video para que ustedes puedan ver y saber de qué se trata. Sin embargo, traten de no ponerlo a la práctica. Así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver, aquí voy a hacer la prueba con dos teléfonos celulares. Por aquí tengo mi teléfono personal, Xiaomi 12T Pro. Y por aquí tengo un teléfono de Humidigi. Así que no importa la marca de tu teléfono, siempre y cuando sea de Android, con este mensaje estás crashando solamente el chat. Así que vamos a hacer la prueba tipeando desde aquí hasta mi teléfono personal. Pero lo que pasa es que cuando yo copio el código ya se me cierra el Whatsapp. Así que vamos a hacer algo para ponerlo a prueba sí o sí. Lo que vamos a hacer es que vamos a enviarlo desde Whatsapp web, desde este celular a este otro. Así que voy a enviarlo desde Whatsapp web en estos momentos. De todas maneras voy a dejar mi chat abierto para ver qué es lo que sucede. Si se cierra también este celular o solamente se cierra este. Porque lo voy a enviar, recuerden, de este de derecha hacia izquierda. Y listo. Como ustedes pueden ver, se cerraron los dos celulares al mismo tiempo. Ustedes vieron, se cerraron los dos automáticamente. Y ahora vamos a hacer la prueba si es que puedo ingresar al chat o no. Voy a ingresar. Como ustedes pueden ver, no puedo ingresar ya al Whatsapp. Parece que lo he dañado y este número no es mío. Vamos a ver desde el mío qué es lo que sucede. Trata de ingresar, sin embargo se queda lajeado. Pueden notar, no, no puedo abrir ninguno de los dos Whatsapps ahora. Entonces vamos a ver cuál es la solución, chicos. ¿Cuál es la solución? La solución es primero que ese contacto que les ha enviado, mande otro texto. Porque una vez que manda otro texto ya no va a aparecer. Aquí no me permite ingresar ni siquiera al Whatsapp. Una de las cosas que suelen hacer es cerrar todo, borrar todo e ingresar nuevamente. Y eso sí está funcionando como ustedes pueden ver. Aquí ya ingresé nuevamente. Y cuando ingreso al chat parece que se ha borrado automáticamente, no lo sé. Entonces lo único que tenemos que hacer es cerrar completamente esto, cerrar la multitarea. Y cuando ingresamos nuevamente ya nos va a permitir poder ingresar al chat. Voy a hacer lo mismo, a ver aquí en mi teléfono personal. Ingresamos. Lamentablemente en mi teléfono me sigue mandando aquí. Entonces lo que voy a hacer es mandar otro texto. Y he mandado otro texto. Así que ahí me sale el otro texto. Eso significa que cuando ingrese al menos ya me permite ingresar a todo mi chat. Así que ingresamos y ya, ya está. Entonces la única manera de momento es cerrar solamente la multitarea, chicos. Cerrar la multitarea y cerrar todo lo que es el WhatsApp. No se preocupen. Eso es lo que está funcionando de momento. Así que no estén jugando mucho con este código. Lo que estoy haciendo con este video es para reconocer lo que está pasando y poder cerrar la multitarea. Al parecer el mensaje se borra automáticamente. Y en el caso que no se borre automáticamente pueden ir al WhatsApp web. Y desde allí poder eliminar ese mensaje. Luego nuevamente ingresar a su WhatsApp. O como hice hace un momento, cerrar la multitarea. Así que voy a hacer la prueba una vez más, mandando el texto. A ver, vamos a ver. Estamos mandando el texto. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí con el WhatsApp. Vamos a ver. Y nuevamente se cierra como ustedes pueden ver. Entonces lo único que tenemos que hacer es cerrar la multitarea. Sacarlo de la multitarea. Y cuando ingresemos nuevamente, creo que está demorando un poco. Parece que WhatsApp todavía no sabe solucionar muy bien sus problemas. Como ustedes pueden ver, no está solucionando rápido sus problemas. Además, quizás también nos permita un poco reiniciar el teléfono. No sé, quizás eso nos ayude en parte. Pero no permite. Entonces, en caso no permita esto, lo que podemos hacer es mandar, como les dije hace un momento, otro texto. Entonces, desde WhatsApp web voy a mandar otro texto. Literal, voy a mandar otro texto. Y todavía no me responde, a pesar que ya envié desde WhatsApp web. Parece que esta vez se ha crashado peor el teléfono. Y ya está muy bien. Ya he enviado otro texto. Y esta vez sí ha reaccionado. Ahí está el teléfono. Vamos a cerrar. Entonces, parece que demoró un poco esta vez. No se preocupen. No les va a dañar el teléfono en sí. No les va a dañar el WhatsApp. Solamente el WhatsApp se va a poner un poco loco. Va a demorar que se hace un poco en reaccionar. Lo único que tienen que hacer es cerrar la multitarea. Esperar unos 2, 3 minutos. Y luego ya van a poder ingresar sin ningún problema. Así que no se desesperen. Y por favor, no estén jugando con este texto. No estén enviando a sus grupos de la universidad. De todas maneras, el código los voy a dejar por ahí escrito. Quizás en el primer comentario. O en la descripción del video. O quizás también por aquí escrito. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. No pongas en práctica este código en tus grupos de estudio. Para que estén cerrando todos tus amigos y no sepan qué hacer. Recuerden también que la solución de momento puede ser ingresar al WhatsApp web. Y desde allí poder eliminar ese mensaje. O solamente esperarse unos minutos y cerrar el WhatsApp de la multitarea. O incluso cerrar toda la multitarea. Y dentro de un minuto o dos minutos. Tu WhatsApp te responderá con total normalidad. Y ese código también se va a eliminar automáticamente. Así que si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete con el botoncito de aquí de abajo. O por aquí al costado. Y nos vemos en un siguiente video. Recuerda, yo soy Fersa Vala. Chao, chao.